... Bueno mi gente, muy contento de que Guillermo haya escogido esta hermosa ciudad para celebrar su cumpleaños número 40, aquí con Manuel Cohen, su disfrutado, que está siempre cerca de ustedes, y bueno, preparándonos para empezar a celebrar esta fiesta del carnaval, que la disfruten sanamente, aquí vamos a venir a celebrar con Guillermo y Manuel, nuestras familias, nuestras esposas, el día domingo, gocen, diviértanse, celebremos 40 años de la vida de este gran hombre, compañero de batalla, compañero de lucha, estuvimos juntos trabajando en el gabinete, en los programas sociales, y con su apoyo, Dios primero, vamos a seguir trabajando para que este país continúe con los cambios. Así que Chitré, fiesta, Chitré, celebración, vamos por más cambios y a carnavalía. ¡Vengan esos carnavales de la verraquera! Bueno, quiero darles las gracias primero que todo a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con mucha salud, un momento muy bonito para mí, pues cumplir mis 40 años, casi 14 años, trabajando duro en la vida social, en los proyectos sociales de este país. Me dio Dios la oportunidad de entrar en un gobierno, en un proyecto donde hemos hecho muchas cosas por el país. Ante todo, pues, darle gracias también a mi familia, a mi esposa que está aquí. Ya pues, en el día de hoy, también cumplimos 20 años de aniversario, juntos, con Milena, con mis cuatro hijos preciosos, y mi familia, mi hermana, y todos los que están aquí. Y ante todo, pues, a un gran hombre que está aquí, que es Manuel Coen, que en el 2007 trabajamos juntos, hicimos proyectos juntos, me ayudó en esa misión que todos conocen, como fue, qué tal si te digo, y lo hicimos juntos, trabajando por el país, por tu provincia, por tu distrito. También le doy las gracias de todo corazón a, como él lo dice siempre, a mi hermano de lucha, a un gran hombre que va a ser el próximo presidente de la República, porque tiene ese corazón y esa sensibilidad social para ayudar. Nosotros seguimos pa'lante, mi mito, pa'lante, una primera dama de altura, de categoría, un presidente que va a sacar la cara por todos nosotros, como lo hicimos en ese gabinete, en ese gabinete social. Esto, la gente a veces no lo conoce, pero nosotros lo vivimos juntos. Tú como ministro, yo como ministro, aprobando leyes, donde le dimos soluciones a este país. Gracias a todos, Panamá, gracias a Dios por darme la oportunidad, y seguimos trabajando por Chitré, con Manuel, con tu esposa, que es una excelente mujer, y seguiremos luchando para que un mejor Panamá llegue a todos. Gracias, y nos vemos. El domingo estaremos aquí nuevamente, compartiendo con todos ustedes. Hoy, en mi cumpleaños, pero el domingo, disfrutando con la juventud, y con todo lo que es este tour de carnavales. ¡Que disfruten el carnaval todos! ¡Que son pa' mi mito! ¡Fiesta, música y a divertirse! Mira, arrancando este carnaval, que el pueblo panameño se divierta sanamente. Aquí Manuel Coen ha preparado todas las amenidades para que este carnaval se diviertan, y después, el miércoles, iniciemos el camino hacia el 4 de mayo, en el que vamos a seguir cambiando este país, con sus diputados, con Guillermo Perrupino, y con toda esta gente buena que nos campaña el día de hoy. Así que vamos por más cambios. No viajes a Miami, no a otro lado. Fiesteja con su pueblo. Yo soy hijo de Marta I, reina del carnaval tableño. Yo conozco todo bien. ¡A tocar tambor! Yo soy de aquí. ¡Y a cantar tamboritos! ¡Vamos a cantar tamboritos y vamos a tocar tambor todos los días! ¡Muchas gracias, José Domingo! Chitrela Berracara es el escenario de todo lo importante en Panamá. Y con la presencia de José Domingo. Próximo presidente de la República. ¡Adiós, primeros! ¡Muchas cumpleaños! Con ese apoyo que todos los chitreanos le vamos a dar, porque vamos por más cambios. Ya él tiene la distinta de lo que el chitre necesita y tiene que cumplir. ¡Muchas gracias, va a ver! Manuel Coen, aparte de ser un diputado, que ha demostrado el apoyo para su distrito, para la provincia y para el país. Es mi gran amigo, mi hermano. He compartido con sus hijos, su familia. He compartido los buenos momentos con sus nietos. Y yo creo que si hay alguien que tiene que seguir trabajando por este país, Emanuel Coen, y su esposa. La esposa fuera de serie. Amiga de la familia mía, de mi esposa. Y esas son las personas que hay que darle el apoyo. No es porque seamos parte de un gobierno, sino porque compartimos momentos de familia, momentos importantes, tomando decisiones para el país y para el distrito. Yo, como lo hice en el 2007 y en el 2008 para la campaña de Emanuel, lo seguiré apoyando hasta la muerte. ¡Gracias, permiso! Presentarle un proyecto diferente a la alcaldía nos permitió hacerlo. Conseguimos patrocinador. Gracias a Dios, el diputado le interesó mucho. Y bueno, él es nuestro patrocinador para desarrollar este proyecto este año. Digo, aparte de que a carnavales, este ambiente se siente así como el mundial de fútbol, con la batucada. Exactamente. Quisimos hacerlo este año. El grupo ya lo teníamos en el 2008, pero no le habíamos dado tanto auge. Aprovechando que este año es el mundial, quisimos entonces meterle energía. La coreografía y todo, algo de mucha fuerza, mucha energía. Yo estaba bailando con ustedes. Sí, sí, se necesita mucha energía para esto. Mira cómo está. Gracias.